Antes de empezar quiero mandar un saludo especial a Haciel Roberto, seguidor leal de mi Twitch. ¿Qué tal Bronis y Pegasisters? La eterna espera finalmente ha terminado, ya que al fin Netflix ha liberado los primeros 8 episodios de My Little Pony de Hatumarca, todos bajo la etiqueta de capítulo 2, los cuales nos han traído varias revelaciones, curiosidades y enigmas sobre esta quinta generación de nuestra amada franquicia de burras de colores. Es por eso que en esta ocasión vamos a repasar todas las curiosidades que nos ha dejado este primer episodio titulado Y si lo hace, donde podremos encontrar guiños e easter eggs a muchos otros contenidos, como la serie de Cuenta tu Historia, los cómics y por supuesto la G4. Y por si no fuera obvio, te recuerdo que este video contendrá spoilers del primer episodio de Deja tu Marca, así como el resto de la serie y otros contenidos, por lo que si no los has visto, te recomiendo que dejes y regreses después a este video, por lo que sin más, comencemos. Y bueno gente, para empezar tenemos que mencionar el característico intro personalizado de Netflix que llevan todas sus series animadas originales, cada una con un estilo completamente definido, sin en este caso un fondo colorido donde aparece Sparky y se encuentra con una N hecha de ramas oscuras, la cual convierte con su fuego de dragón en un texto colorido con tipografía tipo Candy Crush en Netflix series, una forma de dar un primer vistazo al poder e importancia que tendrá Sparky. Y lo primero que vemos de esta serie son unas tomas rápidas de lo que son Altos de Céfiro y Bosque de la Herradura, las cuales están acompañadas de una rápida tonada del característico tema de My Little Pony, para así pasar a Bahía Llegó a Mar donde ocurren los acontecimientos principales. Lo triste es que realmente esta es la única vez en toda la temporada que vemos estos dos lugares, y de hecho hay que resaltar que esta y otra breve toma de Brotherhood en el especial anterior, son todo lo visto de ahí en 3D desde la película. Por lo que pasamos una escena con Easy quien se ve que está apilando un montón de objetos al azar, pero lo más destacado es que vemos que ella trae los mismos lentes que ella traía en su ocasión y vemos hasta el fin, los cuales al parecer son sus lentes de manualidades. Es en este momento en donde vemos llegar a Zip y Hitch, y descubrimos que Zip está investigando el brillo de las Curimars, un elemento que se nos ha introducido desde el primer episodio de Cuenta tu Historia, y ahora parece que los personajes están conscientes de esto, y se dejan en claro que estas brillan cuando están en unidad o hacen algo que les apasiona, pero si esto podría tener un impacto en la trama o ser meramente un elemento estético, aún está por verse. Asimismo, Easy menciona que la razón por la que hace esta torre es por el cumpleaños de Sony, un evento bastante curioso, ya que este ya había sido celebrado en un episodio pasado de Cuenta tu Historia, en donde los protagonistas no pueden decidir qué tipo de fiesta celebrar. En las discusiones teorizamos que puede que estos episodios transcurran el mismo día, pero es algo poco probable, ya que en este mismo vimos cómo celebran la fiesta en la tarde, mientras que en el corto iniciaban desde temprano y con una decoración muy distinta, aunque no hay que descartar la posibilidad de haber celebrado dos fiestas en días distintos. Posteriormente tenemos el primer vistazo a lo que será la nueva intro de esta serie, en donde se nos hace una presentación individual de cada uno de los personajes, teniendo a Sony saliendo del Farrow White House y transformándose en alicornio, a Cip volando por alto de Zephyro, a Pip cantando en May Melody, a Easy en el bosque de la Arradura con uno de sus uniciclajes, y a Hitch saliendo de la comisaría con sus animales y Sparky, además de tener un vistazo a Opaline y Misty como las antagonistas principales de esta serie. Y otra cosa que me hicieron resaltar en las discusiones, es que de todos los personajes en la toma final de la intro, Easy es la única que brinca en lugar de marchar, y lo hace de forma prácticamente idéntica a Pinkie Pie, lo que podría ser un lindo homenaje o otro recordatorio de que estos son personajes parecidos. Aunque no del todo, ya que Easy menciona que esta ha sido la primera vez que puede decirle feliz cumpleaños a una amiga, recordándonos que a diferencia de Pinkie, Easy es un personaje bastante solitario, y que desde siempre tuvo problemas para asociarse con otros ponis, y no fue hasta que conoce a Sony que pudo tener amigos reales, un enorme contraste con Pinkie Pie quien prácticamente se dedicaba a hacer fiestas, resaltando que, aunque en personalidades sean similares, en trasfondo son muy distintas. Es en ese entonces donde vemos que Easy usa un brazalete como regalo inesperado para Sony, que recordemos que ella ya tenía la costumbre de hacer brazaletes de la amistad, aunque no tuviera ningún amigo, pero llegamos a ver que Sony lo convirtió inconscientemente en un accesorio de Kryn. Seguimos con la revelación de que los ponis terrestres van creciendo en capacidad sus poderes mágicos, llegando a poder fabricar frutas y verduras gigantes. Esto no es tan alejado de su rol principal, pues recuerden que desde hace siglos los terrestres llevaban la tarea de ser los cultivadores de las tribus ponis, siendo completos proveedores de comida de todas las razas. Incluso esto se deja en claro en la G4 viendo que las principales cosechas de frutas en toda ecuestria venían de familias compuestas principalmente de ponis terrestres, como era el caso de los Apple o los Pear, que se dedicaban completamente al cultivo y ventas de manzanas, peras y sus derivados. Y ahora los terrestres tienen la capacidad de ejercer estos mismos cultivos de forma fácil y acelerada con su magia, e incluso darles ciertos atributos extra, como hacerlas gigantes o combinarlas, como vemos más adelante. Pero hablando de eso, me surge la duda de cómo los Pegasos y Unicornios se alimentaban sin terrestres, especialmente los Pegasos que habitaban en un lugar donde no parecía tener algún tipo de campo o vegetación. Aunque curiosamente esta no es la primera vez que vemos frutas gigantes cultivadas por terrestres o una planta creciendo de forma inusual, ya que en el episodio Murciélagos vemos que Applejack poseía una manzana gigante la cual dijo que logró cultivar con mucho cariño y amor, que, conociendo la lógica de la franquicia, no hay que dudar que ese amor funcione como la magia de Pony Terrestre. Asimismo, en La Pareja Perfecta, vimos que las semillas de Bright Mug y Pearl Borer se convirtieron en dos árboles de peras y manzanas entremezclados, que, si bien no están realmente fusionados, sí poseen una anatomía bastante normal, aunque no necesariamente imposible para la vida real. Pero, aún así, estos pueden ser claros indicios de que los terrestres ya podían hacer este tipo de cosas, solo que ahora con mucha más facilidad, por lo que realmente siempre han tenido magia. Pasamos con la escena de Zip, Hitch y Sparky, en la que vemos que Sparky puede cargar con facilidad todo el montón de cosas apiladas que traen, pese a ser un bebé. Esto bien puede estar relacionado con el hecho de tener poderes mágicos, aunque también puede deberse a las características mismas de los dragones, pues también llegamos a ver a Spike cargando cosas pesadas, que, aunque sí le costaba trabajo, realmente podía con ellas. Bueno, eso sí el guión lo permitía. Además, era bien sabido que los dragones solían jugar bastante con rocas de distintos tamaños, demostrando su mayor capacidad física, al menos en ciertos momentos. Otra cosa a resaltar es que Sparky tiende a jugar y tomar lo que encuentre, lo cual, si bien no es un comportamiento raro para un niño o un bebé, también es cierto que los dragones pueden ser bastante posesivos y que se dejan llevar por la codicia muy fácilmente. Y claro, no hay que olvidar que estos pueden crecer descomunalmente por esta. Así que hay que estar agradecidos de que Hitch sea un padre disciplinario, estricto y algo sobreprotector, porque de lo contrario el pueblo podría estar en un gran peligro. Siguiendo con Sparky, muy seguramente todos se dieron cuenta de que éste posee un tubo de voz masculino y que parece ser un hombre adulto haciendo ruidos de infante. Esto es debido a que realmente se trata de un actor masculino interpretando los gestos y pocas palabras que dice Sparky tanto para inglés como para el español. A diferencia de Spike, quien era interpretado en todos los idiomas por una mujer. Pero créanlo o no, esto es realmente volver a las raíces de la interpretación del personaje dragón, ya que las otras versiones de Spike, quienes pese a también ser bebés dragones, igualmente eran interpretados por hombres adultos, los cuales curiosamente le daban un tono bastante parecido al de Sparky. Por lo que en realidad es el Spike de la G4 quien se sale de ese molde preestablecido que Sparky retomó. Aunque quizás pueda estar a debate si el escuchar a un bebé con ese tono de voz es agradable para los estándares actuales. Más si consideramos que Sparky es un bebé genuino, a diferencia de los Spikes que eran más como niños con físicos de bebés. Excepto el Spike de la G3 que bien podría ser considerado un adulto o adolescente dado a tener más de un milenio de edad. Creo que es bastante obvio que si Izzy quería discreción con Sonny pues lo hizo mal, ya que Pip logra escuchar toda la conversación y hasta continuar con la misma. Es aquí donde tenemos la introducción 3D de las potrancas Shishel, Glory y Pitchfitch. El trío de potrancas que vimos anteriormente en la serie de Cuenta tu Historia y se han destacado como las fans más grandes y cercanas a Pip al grado en que llegarán a tomar importancia. En el cuarto de Pip podemos ver que posee al peluche de Spike que Sonny tenía de niña o al menos una variante de este ya que se ve ligeramente más grande lo que nos recuerda que Spike sigue siendo más prominente que cualquier protagonista pues su peluche ha aparecido aún más veces que las muñecas de madera de las Mine 6. La forma en cómo a Pip le resulta su propio consejo de escuchar a sus fans ejemplifica perfectamente la mentalidad de ciertos fanáticos de X o Y franquicia que realmente no saben lo que quieren porque sea cual sea la historia que toquen siempre habrá algo de que quejarse o en dado caso molestarse por creer un producto de cierta franquicia se aleja de las historias tradicionales para hacer algo distinto y en ciertos casos más maduro y complejo o infantil y simple aunque de eso a que se quejen porque no cumplan sus pajas mentales creo que es mejor que se queden con ideas vagas si nos fijamos bien uno de los ponis que atiende a Sunny es precisamente el mismo que atendía el puesto de smoothies en la película de nueva generación lo que quiere decir que tendría que ser el compañero o hasta jefe de Sunny pero por alguna razón ahora solo es un cliente y como un detalle que hay que tener en cuenta es que desde que Sunny atiende el carro por sí sola rara vez la vemos repartiendo smoothies en su carrito tal y como muchos fans insinuaban vemos que Misty le da su espejo mágico a Sunny esto para servir como cámara espía dicho espejo lo vimos previamente en uno de los episodios de cuenta tu historia cuando Sunny le muestra a Pip que posee barba indicando que este es después de este episodio puede que se deba al presupuesto pero es bastante extraño que una artista tan famosa como Pip que sabemos que posee varios miles de fans solo tenga tres potras mirando por su ventana aunque muchos fans han señalado que esto puede deberse a que dichos fanáticos se encuentran en altos de Zéfiro mientras que la población de Bahía y Agomar aún no está tan familiarizada con la música de Pip al menos no tanto como estas tres pasamos a una de las escenas más interesantes del episodio y es en donde se nos presenta formalmente a Misty y Opaline además de ver de mejor manera su castillo el cual ahora viendo lo mejor se asemeja más al castillo de la amistad que pertenecía a Twilight ya que el trono de Opaline comparte la misma forma que los tronos de la amistad aunque con una escala y diseños distintos las ventanas poseen el mismo color y grabados similares las paredes techos y suelos poseen colores muy parecidos y en un inicio se ven cristales colgando que son muy idénticos a los cristales brillantes que había en el castillo de Twilight y que algunos fueron usados para decorar su antiguo árbol y considerando que Opaline tiene un pasado con Twilight no es difícil creer estas similitudes sin embargo hay ciertos contras con la idea que planteamos ya que aparte de que ambos castillos están en terrenos claramente distintos es bastante evidente que el castillo de Opaline está hecho de ladrillo mientras que el de Twilight es de cristal al menos externamente además de que sus diseños son bastante diferentes pero curiosamente vemos que un gran árbol forma parte del castillo de Opaline y recordemos que fue el árbol de la armonía quien creó el castillo de Twilight y considerando que supuestamente ese árbol convirtió todo su cristal en madera podríamos hacer una hipotética conexión vemos que Opaline posee en sus cascos unos brazaletes con una forma extraña los cuales al menos a mi me recuerdan en cierta medida al amuleto del alicornio cosa que hasta podría ser un inicio de como obtuvo su forma de alicornio pero igual podría ser un accesorio sin importancia aquí se nos revela que Opaline encontró a Misty cuando esta era una potra y que supuestamente se perdió aunque si es posible que haya sido de esa forma no hay que descartar la idea de que Opaline haya secuestrado a Misty y apartado de sus verdaderos padres aunque de ser así quiere decir que Misty debe tener algo que Opaline desee pero ese algo puede ser una poni sin Kyurimar para que pueda manipularla con darle una dado que Opaline llega a cuestionar que tiene que ver las Kyurimars con la magia nos quiere decir que ella no sabía que estas estaban vinculadas no al menos del modo que se ve aquí lo que nos podría asegurar que esto del brillo de las Kyurimars y su conexión con los cristales es algo completamente nuevo y que no contradice lo visto en la G4 porque ahí no funcionaban de esa forma ahora solo falta saber porque solo salen de un lado asimismo se nos revela que Misty no tiene Kyurimar lo que podría implicar que los ponis de esta generación no nacen con una como se nos había hecho creer y dado que Misty creció bajo la opresión de Opaline jamás ha descubierto su talento especial aunque puede que Opaline haya aplicado la de Starlight y quitársela sin que ella supiera después de todo es con eso con lo que la está manipulando vemos brevemente el grabado que posee el espejo de Opaline el cual es un alicornio que en primera instancia podría tratarse de Fluriger esto por el color de ojos que son los mismos además de que también se parece mucho a Cadence quien es su madre aunque la gema que la acompaña es muy similar a la que la princesa celestia poseía en su collar así que aquí tenemos múltiples conexiones durante su camino de regreso a Bridalwood vemos que Izzy se encuentra con una moto la cual es la misma moto que posee en Cuenta Tu Historia aunque como muchos ya han señalado a que hay una severa contradicción puesto que la primera aparición de la moto ocurre en el corto donde Izzy repara la lámpara de Sunny el cual ocurre durante los eventos del especial o sea obviamente antes del episodio es un descuido muy grande de los escritores pero honestamente no es un tipo de descuido que no hayamos visto antes en la franquicia y que al menos por mi parte puedo dejar pasar puede parecer un diálogo muy inocente pero si lo analizamos bien Izzy estaba proponiendo utilizar las plumas y quizás hasta la piel de las aves para hacer sombreros ya que Izzy dice explícitamente sombreros de aves con forma de sombrero o sea dando a entender que quiere usar a las aves como material para sombreros puede que no se haya dado a entender o que su intención no haya sido matar a las aves como tal pero por la forma en como lo dijo no culpo al ave por haberse ido tras escuchar eso creo que una duda que puede ser o no relevante es por qué hay una moto abandonada en medio de un páramo limpio ya que por lo general cosas como estas se encuentran en lugares más descuidados además de que el estero deteriorado delata que lleva ahí varios años pero más que eso hay que preguntarse desde cuándo existen las motos en ecuestria ya que por la reacción de los demás al verla da a entender que no sabían de la existencia de este vehículo si bien no era común ver vehículos motorizados en ecuestria se sabe que estos si existían pero para casos muy específicos pero tratándose de motos estas nunca se mostraron y considerando que aún hoy en día no hemos visto alguien más usar una el origen de esta es totalmente desconocida aparentemente Izzy tiene problemas para mover esa moto ya que aún con magia puede sentir su peso cosa que realmente bajo la lógica de la G4 podría tener sentido pero sigue siendo raro si consideramos que en la G5 ya vimos a un unicornio mover una casa entera por lo que o es otro descuido de los escritores o esta unicornio es realmente poderosa estando al nivel de Twilight y Starlight algo a resaltar es que vemos entre todas las cosas que el grupo recoge a lo largo del capítulo son algunos pergaminos los cuales de hecho podrían tratarse de los mismos que Argyle poseía y seguramente poseen información importante de la antigua ecuestria lo que además quiere decir que otros objetos de su colección pudieron haber sobrevivido pero tristemente hasta ahora no hemos sabido de ellos cabe resaltar que las primeras lecciones de amistad de Twilight fueron precisamente escritas en pergaminos así como hemos llegado a ver varia información importante de historia y magia en estos por lo que no es descabellado pensar que Argyle haya conservado algunos cuantos también se nos revela que Sparky tiene la capacidad de convertir lo que sea con su fuego de dragón confirmándonos así que él es un dragón mágico algo que ya se había especulado dado que éste nació con un impulso de magia tal cual como Spike lo que hace aún más creíble el hecho de que Spike también heredó su aliento de fuego mágico debido a este factor aunque por alguna razón éste solo se limitó a enviar cosas a lugares específicos mientras que Sparky puede cambiar y transformar objetos entre otras cosas desconozco el porqué este cambio pero puede que tenga que ver con que la magia que le dio vida es mucho más extensa y caótica que la de Spike y como un último detalle es claro que el fuego de ambos dragones es del mismo color verde fosforescente delatando que éstos son mágicos aquí también conocemos al nuevo integrante de los oficiales de Hitch siendo éste Kurti la tortuga que dado que si pregunta su nombre nos resalta que él es bastante reciente en el equipo posteriormente vemos la introducción de Easy lo hace la moto carro que Easy usará para montar un negocio de reparación y remodelación de objetos como se nos revela en el posterior episodio 7 comparando los diseños 2D y 3D de la moto vemos que en primera instancia es prácticamente idéntico salvo algunos detalles pues en la parte de carga se encuentra su Kyurimar en lugar del diseño de flores la luz sobresale de la parte delantera y ésta es un tanto distinta y los colores de los manubros son mucho más oscuros aunque en un principio pueda parecer que la verdadera razón por la que Opalino puede ver el espejo es porque simplemente lo cerraron en episodios posteriores se muestra que efectivamente éste no funciona dentro del Faro Bright House a lo que Opaline se lo atribuye a un hechizo de protección pero lo más resaltante de esto es que Misty menciona que había un hechizo similar en ecuestria algo que se vuelve a mencionar en otro episodio sobre este dato tengo toda una teoría al respecto pero se las contaré en el análisis de ese respectivo episodio finalmente algo bastante curioso es que Opaline menciona que uno de sus aliados deberá infiltrarse y cuando Misty pregunta por ella ésta da a entender que no aparte de que es irónico esto dado que Misty eventualmente si se logra infiltrar está el hecho de que menciona aliados como algo plural dando a entender que si tiene más aliados que la puedan ayudar pero como sabrán no llegamos a ver ninguno puede que quizás salve de cosas como el ratón mágico que infiltró en un episodio pero es que si realmente cuenta con otros ponies en su disposición estaría en duda el por qué no lo llamó antes especialmente tras los múltiples fracasos de Misty pero aún así esto no quiere decir que en algún futuro no veamos a otro pony en apoyo de Opaline uno que quizás sea más listo malvado y leal de lo que ha sido Misty pero si ahora quieres conocer la misteriosa y oscura historia de Discord o que tan mejorado y diferente está la versión next gen del juego de aventuras en Bahía llegó a mar te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer click y como siempre quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch además de recordarles que se suscriban den like activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays por lo que nos veremos muy pronto a mi canal de